Música Lorenz Barber Colomer, musicólogo reconocido a nivel mundial por su arte de estilo minimalista, ensayó en el Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras, con decenas de jóvenes estudiantes y amantes de la música, previo a su presentación del próximo viernes, en el marco del Festival de Música de Morelia Miguel Bernal Jiménez. Música El proyecto es Concierto de Ciudad, del compositor Lorenz Barber y Montserrat Palacios. Bueno, ellos tienen una concepción muy interesante de crear piezas para campanarios de ciudad. Ya llevan 25 años haciendo esto, se han presentado en diversos lugares del mundo. En el año de 1948, Valencia, España, vio nacer al erudito de la música Lorenz Barber, quien se caracteriza por sus conciertos de ciudad, que dará a conocer precisamente por primera vez en Morelia el próximo viernes. No cojan ninguna de estas porque ya tengo sus partichelas hechas. Gracias, buenas tardes. Como no me costó. Los campanarios de 12 templos del Centro Histórico de Morelia, como Catedral, San José, Capuchina, San Diego, entre otros, serán los que musicalizarán la capital michoacana por 60 minutos. Lo que vamos a generar en esta pieza es tocar todas esas campanas, bueno, claro, crear una partitura, todo va a llevar un estricto control y crear una música que dure alrededor de una hora. Con dos semanas de ensayo y de manera voluntaria, los jóvenes han venido ensayando con cazuelas, sartenes y demás objetos, preparándose a lo que será tocar en campanarios. Se invita a todos los ciudadanos a que se den cita al evento gratuito sin precedentes que se vivirá el próximo viernes 15 a las 21 horas. Se recomienda disfrutar el concierto de campanas mientras se camina por la avenida Madero o plazas públicas del Centro Histórico de la capital michoacana. Con información de José Guadalupe Rodríguez, informa Guasar TV. Gracias.